Muy buenas a todos, tal y como estáis viendo, Black Ops 2, mapa de Hit Jacket, en modo de juego de dominio y bueno, llevo la MSMC con cargador rápido, luego llevo línea dura, llevo dureza y si no me equivoco en la tercera porque no estoy muy muy seguro del todo, no sé si llevo destreza o llevo ingeniero, ¿vale? Bueno, deciros que es una partida grabada del modo cine, que es una partida bastante, bastante, bastante antigua, ¿vale? Para poneros un poquito así de esto, llevábamos 3 o 4 días de juego como mucho, ¿vale? Deciros que tiene, vais a ver que prácticamente ni en nuestro equipo ni en el equipo rival no había nadie que había dado ninguna vuelta de prestigio todos eran prácticamente que acaban de empezar a jugar y bueno, deciros, tal y como he puesto en el título, rachas bajas o rachas altas, ¿no? Bueno, tal y como visteis hace poco, subí un vídeo en el cual era dónde están los enemigos, ¿no? O dónde se escondían o tiraban del cable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí es una de las... esta partida es una prueba, ¿vale? Para deciros que normalmente cuando sueles llevar rachas altas, ya sea el Lodestar, ya sea el V-Toll, ya sea enjambre, ya sean perros, ya sean cosas así que teóricamente matan mucho, pues ¿qué pasa? Pues que normalmente o te quedas solo en las partidas o prácticamente pues te pasa pues como me pasó en esta partida, ¿no? Vale, esta partida es un 50-2, ¿vale? Pero podría haber sido una barbaridad, ¿vale? Una auténtica barbaridad porque imaginaros que iba 52, fue sacar otra vez el V-Toll en la segunda ronda, ya lo veréis y nada, los enemigos simplemente escuchar V-Toll enemigo, pues se fugaron, ¿vale? Se fugaron y ¿qué es lo que pasa? Pues que aún me quedaba ese V-Toll, aún me quedaba otro Lodestar así que podría haber sido realmente una verdadera masacre, ¿no? Por eso últimamente me estáis viendo a lo mejor que estoy usando rachas más bajitas ya sea un helicóptero, ya sea un ataque relámpago, ya sea incluso alguna vez que otra porque es que si no, ya te digo que no terminan las partidas nunca, ¿vale? Pues incluso me estoy llegando a poner torretas, me estoy llegando a poner guardianes cosa que dices, hostia, realmente yo disfruto así, yo disfruto sacándome unas buenas rachas y sobre todo disfrutando, pues que no se vaya la gente de las partidas y que no termines tú solo ni prácticamente, pues como te pasa en esta, ¿no? Que si ya se te queda la pantalla congelada y prácticamente no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, aparte de deciros eso, que sobre todo, pues bueno, hay que ir controlando, ¿no? Ya te digo, yo a veces pues voy tentando, a veces pues ya te digo, me pongo las rachas más bajitas a ver qué es lo que pasa, luego me pongo las rachas más altas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero normalmente me estoy acostumbrando a ponerme rachas bajas porque prácticamente es que no terminas ninguna, ninguna partida, ¿no? Entonces después de ver partidas así que dices, hostia, vas muy bien de marcador y prácticamente pues estabas enlazando las rachas prácticamente, como habéis visto prácticamente la partida estaba empezada porque claro, ya hubo un cambio de host de antes y prácticamente pues ya ese trozo de partida lo pierdes, deciros que no muero en todo lo que queda de gameplay que simplemente pues estaba enlazando rachas, enlazando rachas y matando, matando, matando y enlazando rachas todo el rato y pues prácticamente hubiese sido una muy, muy buena partida posiblemente hubiese superado mi 82-1 que tengo en el canal como riesgo, ¿no? Así de bajas más abultadas y haber muerto por bastante poquito, ¿no? Y la verdad pues que esta partida podría haberlo superado con muchísimas, muchísimas creces, ¿no? Porque yo creo que con las dos rachas que me quedaban y si hubiese logrado empalmar alguna otra más pues seguramente hubiese sido una partida de escándalo, ¿no? Siempre recuerdo que es un 6 vs 6, que siempre se suele matar menos que a lo mejor en Guerra Terrestre entonces pues claro, siempre limitándose a eso, ¿no? De que somos 6 vs 6 Y la verdad pues que bueno, que es una verdadera putada porque ya te digo, normalmente como me dijo mi gran amigo Kiker, ¿vale? Que es que le pasa mucho es que si encima te juntas dos o tres que matas, ¿vale? O que la partida está haciendo bastante bien, es que te quedas absolutamente solo, ¿no? Y es una verdadera pena, ¿no? Porque te estás haciendo una muy buena partida que estás diciendo hostia, esta va a ser buena, esta promete, esta promete, esta promete y luego te pasa lo que te pasa, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, espero que a vosotros no os pase tan a menudo como me suele estar pasando a mí últimamente que la verdad, increíble, bueno aquí ya lo vais a ver que es que no llego ni a matar a uno, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, espero que os haya gustado que la votéis y la comentéis y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!